Arriba Jacobo, la baja Jacobo Mancilla para Cavalucci, quiere girar, no puede, toca atrás otra vez para Jacobo Mancilla, jugó por el medio para Villarruel, Villarruel para Jacobo Mancilla, se arma, un partido emotivo en Bahía Blanca, golpe de cabeza de Cauterucho que está en plena posición defensiva, escapa Cauterucho, la tiró por el medio para Blanco, Blanco que arranca, escapó del guadañoso de Villanueva, Blanco metió para Cauterucho, se filtró en el área, tiene el gol Blandi por adentro, la tiene, Cauterucho se frenó, pisó el balón, tocó atrás para Ortigo, Cortigoza para Blanco, Blanco se quiere filtrar por Rodríguez, tocó atrás para Ortigoza, la pide más, viene el centro para Blandi, la bajó, está Cauterucho, está Cauterucho, ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de San Lorenzo, gol del ciclón, gol de Cauterucho, una gran jugada asociada, del equipo azulgrana, un centro amplio pasado, Blandi, qué generosidad, Blandi, qué altruista, la bajó desde el cielo hacia el pie derecho de Cauterucho, hizo un movimiento rapidísimo y certero para sacar el disparo con la misma pierna que realizó el control y sentenciar a Champagne y algunos defensores de Olimpo que se cruzaron, Cauterucho no perdonó y San Lorenzo gana en Bahía Blanca, y el uruguayo Martín Cauterucho, impiadoso con el remate, San Lorenzo gana 1 a 0, 12 minutos del primer tiempo. A ver, para que lo tengan claro, por un rato, por una ráfaga volvió el San Lorenzo lujoso tan elogiado por muchos hasta hace dos o tres semanas, así fue el gol, toque por acá, toque por allá, con paciencia, con profundidad, con precisión, gran definición de Cauterucho para que San Lorenzo gane 1 a 0. El quinto de Cauter, hizo tres Arsenal y uno Huracán. Lateral de Corujo para San Lorenzo, gana el ciclón 1 a 0 en Bahía Blanca, golpe de cabeza de Pantaleone para tirarla afuera, nuevo lateral para El Santo, lo está realizando Corujo, Corujo entregándola para Franco Musis, aguanta Musis, la carga de Jacobo, toca mal, después Ortigosa, se lo llevaron por delante, y allí va por la izquierda a toda velocidad Cavalucci, Cavalucci y el centro para Coniglio, está a gol, 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 gol. Peccini, gol, de Olimpo de Bahía Blanca, Peccini, el exjugador de Independiente lo celebra, es el empate en el Carbinati para el conjunto de Bahía Blanca, se los devoraron a Musis y Ortigosa, salieron de contra, y por la izquierda dejó el surto el recientemente ingresado Cavalucci, un centro justo para la entrada de Peccini, que remató la carrera de manera violenta, y vulneró a Torrico para empatarlo, está bien, Olimpo 1, San Lorenzo 1, lo iguala Peccini, en el minuto 28. Y les veníamos marcando el declive de San Lorenzo, y sobre todo, lo mal que estaban jugando Musis y Corujo, bueno, la pierde Ortigosa, es cierto, pero el pase que le da Musis, es un compromiso con el equipo saliendo, la contra a espaldas de Corujo, el centro al corazón del área, gran definición de Peccini, hay justicia en Bahía Blanca. 1-1 está el partido, Cauterucho para San Lorenzo, le empató Pizzini para Olimpo, ataca Blanco, Blanco como win, se asocia con Cauterucho, en cara a Cauterucho no lo pueden frenar, dos jugadores, se le cruzan traba con todo Villarruel, le queda Blanco, la juega al medio, va para más, más tocó Cortico para Musis, Musis para Beluski, Beluski no se decide, abre el juego por requirida para Ortigosa, se mire San Lorenzo a paso redoblado, pelota de Musis para Beluski, le va a pegar al arco, la quiere filtrar, rechazo de Rodríguez, un rebote más, la saca Víctor López, finalmente le va a quedar a Musis, dominio que se torna avasallante para San Lorenzo, va a buscar la Cauterucho, Cauterucho de espalda al arco, descargó bien con Musis, Musis para Blanco, Blanco para Cauterucho, Cauterucho lo soltó para Beluski, está el gol, le va a Beluski, tira centro, llega Blan, discabeció, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo de San Lorenzo, gol del ciclón, gol de los gauchos de Boedo, gol de los forzosos del magro, gol de Blandi de cabeza, jugada excepcional, gran control, gran dominio de San Lorenzo, que se lo llevaba contra el arco a Olimpo, el ciclón sopla fuerte en Bahía Blanca, y comienza a ganar un partido de enorme dificultad a Beluski, sabio para mandarle un centro, directo a la cabeza de Blandi, para que conecte con el parietal izquierdo y venza al arquero Champagne, que se desesperaba para salvar Blandi, con ese oficio de goleador inalterable, San Lorenzo gana en Bahía Blanca, 2 a 1, 16 minutos del segundo tiempo. Espera que se viene por otro gol San Lorenzo, pero interrumpe Villanueva, gana San Lorenzo 2 a 1, y gana muy bien. Y San Lorenzo que de golpe tuvo señal para conectarse y armar una jugada espectacular, genial, como lo marcaba nuestro relator en la previa, era vasallante el dominio y en plena jugada sale Cauterucho, toca para Beluski, Beluski le pone la pelota en la cabeza para que Blandi se saque toda la bronca, gran gol del ciclón, el segundo en la noche. Quinto de Blandi en el campeonato, vigésimo tercero en el año 21, los hizo de primera. Va el pelotazo arriba Cheruti, saca de cabeza Villanueva, puede dominar Cavalucci, un rechazo que le queda a Víctor López, ahora sí es la última, pelotazo de Víctor López, espera Rodríguez, arriba Trojansky, saca Cenezi, final, ganó San Lorenzo, ganó el ciclón, ganó el equipo de Diego Aguirre, se recupera tras la derrota que le propinó Boca en el nuevo gasómetro y en Bahía Blanca. San Lorenzo le ganó a Olimpo 2 a 1, triunfó Santo, Cauterucci y Blandi, los goleadores, lo había igualado Pizzini, sufrió hasta el final, lo salvó como siempre Torrico, y dilapidó varias chances para tener una noche tranquila. Con algo de angustia terminó, pero ahora goza, porque lo gana 2 a 1. Terminó el partido, el Super Mitre Deportivo, con los relatos de Gustavo Sima. Super Mitre Deportivo. Alegría desahogo en el plantel de San Lorenzo, que de a poquito se va metiendo en el vestuario, lo propio hace el conjunto bahiense, 4 hacía que no podía ganar San Lorenzo, el último hacía, había sido frente independiente, después no pudo con gimnasia, no pudo con chapecoense, y tampoco ante Boca, próximo rival será Unión, en el Pedro Videgain. Olimpo cortó una racha de 5 sin ganar.